No saben quién nos acompaña el día de hoy, yo sé que tú la conoces, la que siempre nos acompaña en los momentos más importantes, la infaltable en nuestros almuerzos. Pónchame allá por favor. Inca Cola, gracias a la UCB, acompáñenme a ver qué tiene preparado para nosotros. Esa chory me salió pipúa, esa pieza la maté en la playa, si mo como quiera, a ver el agua, si está muy bajita yo te doy una coba ya. Dale, no te digas, amelo, si como no, porque tú no es para estar rico así, sé si así, oh my God. Toma que toma, 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 que toma. Como te guste verte, como te gusta el enfermerá. Una tarde muy alegre, muy amena, luchan por sus sueños, estudien muchísimo y sean muy aplicados. Hemos repartido harto chocolate y qué más que con Inca Cola.